Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. El Diario de la República 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 Mi nombre es Miguel Niedu, yo vivo hoy en San Martín de los Andes, pero tuve una historia aquí cuando llegamos en el año 2004, un proyecto familiar. Y bueno, la idea fue empezar a buscar en distintas partes del país algún campo no muy grande y que podamos hacer algún tipo de producción y apareció la posibilidad de hacerlo acá en San Luis. Nos gustó la zona, nos gustaba la provincia, digamos como punto de lanza, como para arrancar algo, por las condiciones, de todo un poco, las condiciones como hablábamos recién con Germán Taranco, que es el ingeniero agrónomo. Y bueno, él formó parte también de venir a ver el campo en su momento y así fue que en el 2004 nos vinimos para aquí. Este campo estaba sin producir, digamos, hacía muy poco porque estaba a la venta. Y bueno, tuvimos que empezar a limpiar, arreglar alambrados, se me viene a vivir con la familia. Y de a poco empezar a limpiar canales, a comprar maquinaria, algunas que ya estaban del antiguo dueño. Y bueno, de a poquito a poquito empezar a armarlo. El primer trabajo que se hizo fue empezar a hacer alfalfa de buena calidad. De ahí se compraron los novillos, se empezaron a engordar. Pero justo cuando estábamos al punto de venta, porque la idea era exportar, no nosotros de forma directa, pero con intermedio de un gran frigorífico, vino el famoso problema del campo y la circular 125. Y esa carne que iba a ser bien paga se pagó muy baja. Y bueno, ahí nos quedamos sin resto como para volver, porque la verdad comimos tierra, como se dice, digamos, no nos fue bien. Y bueno, decidimos esperar un poco, ensillar hasta que aclare y ver las posibilidades. Bueno, viendo oportunidades, Germán Taranco, amigo ingeniero, agrónomo, ahí decidimos empezar a buscar cuál era la solución. Y bueno, él tenía mucha experiencia, de muchos años de su profesión dedicada al tambo, hizo una propuesta, le gustó a los dueños y arrancamos. En el año 2015 empezamos a desarrollar la idea de poder empezar a producir leche. Veíamos muchas condiciones en la zona, así es que bueno, nos lanzamos en la programación y a partir del 2016, primavera del 2016, empezamos a ordeñar aquí en este lugar. Nosotros vemos óptimas condiciones en esta zona en cuanto al clima, suelo, sobre todo no hay barro, que es lo que más complica en este tipo de producción de tambo, digamos. Lo vemos en el día como un día como el de hoy, donde está lloviendo ya hace desde la mañana y todavía no, las vacas caminan bien, no tienen afecciones podales, digamos, que eso las complica mucho también y hace a la longevidad de la vaca, digamos. Vacas que se enferman por problemas de barro en sus patas, etcétera. Y el clima muy seco también es muy favorable. Entonces ahí hicimos un enroque donde él se vino con la familia como inicio de producción y llevar adelante todas las mejoras que había que hacer. Y así fue que llegamos al punto en el que estamos ahora actualmente. Esto antiguamente era todo monte directamente, se desmontó acero lo que se ve, cuidando de no desmontar árboles grandes y plantamos el tambo aquí. El sistema no es... es un sistema de las vacas, están en corrales, no así nada, sino en corrales muy grandes. Están acá a una distancia de 200 metros, de allí se traen hasta aquí, se ordeñan y vuelven allí, donde tienen sombra, comida, agua. Se les da de comer, no en la sala de ordeño, como verán, sino directamente como en los comeros, en el lote. Mi idea era ser ingeniero agrónomo. Empecé, después me dediqué a otras cosas. Elegí la... incipientemente la facultad. Él siguió con un grupo de amigos. Y él estuvo en un montón de tambos por la Argentina. Y por la amistad que hay siempre, bueno, estuve viendo sus trabajos y los frutos del trabajo. Y bueno, y así fue que dijimos, bueno, vamos a armar esto que él conoce muy bien. Ya el campo estaba medio a armar y después tuvo que armarse toda la parte específica de tambo y traer las vacas, armar los corrales. Ahora estamos justo a mitad de camino, pues hasta ahora el tambo se alimenta de un generador, 35 kVA que tenemos. Y ahora acabamos de hacer toda la instalación eléctrica y pusimos un transformador en la línea de media tensión. Y justamente es lo que nos va a hacer de bajar un poco los costos. Así que estamos esperando la habilitación de electricidad, de sal, que ya está todo encaminado, digamos. Nosotros tenemos dos grandes patrimonios que han sido explotados, pero que ha faltado conciencia. No todo el mundo sabe el sacrificio, lo que es el trabajo, pero de acá sale todo lo que come el ser humano. De acá y el otro patrimonio es el mar. Y bueno, a veces falta un poco de una proyección y un armado estratégico de lo que son las pequeñas empresas, donde no se producen, digamos, los commodities internacionales, donde se necesita un empuje, que simplemente son créditos blandos y a largo plazo. Nosotros, el argentino, estamos convencidos de que un largo plazo a veces son tres años, cinco años, y eso no es un largo plazo, para poder arrancar. Porque hay mucha gente con ganas de arrancar y producir, pero no tiene el capital. Y el capital vuelve enseguida, porque la producción no solo se puede pagar después un crédito, sino que eso cualquier estado provincial o nacional gana en impuestos. Pero la gente se tiene que asesorar más de lo que es el campo. Y hay mucha gente que a veces le gusta la actividad, vive en alguna ciudad, pero le tiene temor a la inversión de los campos, porque capaz que escucha que nosotros y todos estamos un poco, digamos, fatigados por los palos financieros. Esto nos cuesta. Por eso nosotros tampoco tenemos maquinaria muy nueva, a salvo el tambo que es nuevo. El resto son maquinarias que nos cuesta poder tener y mantener después. Pero hay posibilidades. Pero bueno, hay que esperar las condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!